Ya estamos en pláticas, lo comenté ya con el presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Rubén Guajardo Barrera. También hay interés del diputado Herbert de instalar estas mesas. Entonces, tenemos que armar bien la logística, los integrantes, para que de estas mesas resulten productos interesantes y que aporten a la solución en materia de la inseguridad. Estamos planteando de entrada, evidentemente, que estén involucrados los tres poderes, la sociedad civil, y que en base a las experiencias de cada uno de los participantes del expertise que tengan, de los académicos que también estarán involucrados, poder, insisto, trabajar de manera correcta y dar un buen resultado en materia de posibilidades de solución en el tema de seguridad. Gracias. 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 Gracias.